Gracias compañeros, Melvin Duarte me acompaña esta mañana, se ha reunido también el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, sobre estos nuevos procesos que se desarrollarán para las audiencias, Melvin. Sí, en efecto, este día tiene lugar la realización de una reunión de trabajo a nivel técnico, presidida por el magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, personal técnico de Infotecnología, y igualmente la asistencia técnica de la Presidencia de la Corte, se encuentra en esta misma reunión el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el personal del Instituto Nacional Penitenciario, que en este momento tiene la responsabilidad de conducir todo el trabajo del Instituto, el Vice Ministro de Seguridad, Luis Suazo, y personal técnico también de la Secretaría, con el fin de establecer y ir estableciendo ya desde este momento la hoja de ruta para un trabajo muy importante que tiene que ver con poner en marcha lo que son las audiencias virtuales. Asimismo, todo el proceso de descongestionamiento de los centros penitenciarios, que es uno de los trabajos importantes que se buscan como proyecto en una iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que está orientada a todas aquellas personas que se encuentran, digamos, con enfermedades terminales, con enfermedades psiquiátricas, que son objeto de un proceso pero de delitos menores, no delitos graves, y que en el país son una enorme cantidad de personas en ese estado. En ese sentido, la capacidad tecnológica y la implementación tecnológica va a ser muy importante, ya que las audiencias virtuales van a provocar y van a tener como resultado una agilidad en la gestión precisamente de este proyecto a través de las audiencias necesarias que se tengan que realizar y evitar todo este trabajo de traslados que no solamente es complicado por los recursos, sino también pueden tener como resultado un enorme ahorro para las instituciones. ¿Cuándo se implementan las audiencias? Bueno, en este momento, ya hace un par de días, ha salido publicado el reglamento en el diario oficial La Gaceta y poco a poco se estará realizando esta implementación ya en estos primeros meses del año. Perfecto. Melvin Duarte es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia en estas reuniones que se han sostenido aquí en este Poder Judicial para el desarrollo de estas audiencias virtuales. Con ustedes, compañeros.